Buenos días Alejandra Rivera, Brian Guzmán y buenos días nuestra gente, gracias por estar con nosotros en Sintonía de BTV Somos Todos. Estamos listos también con toda la información nacional, ya nuestro equipo de prensa ya está totalmente activado para llevarle los detalles de las noticias más importantes de este día. También nuestro equipo de turno, Johnny Quito, pues nos ha informado lo que ha pasado este fin de semana y entre ellas solo se bastó media hora, escuche muy bien, para ver un caos en la capital debido a las fuertes lluvias. Veamos los detalles. El cuerpo de bomberos, así como el Comité de Permanencia de Contingencia, realizaron varios auxilios en la capital, luego de generarse entre 20 a 30 minutos de lluvias en Tegucigalpa. Condiciones climáticas que se presentaron, hoy se dieron en algunas situaciones en algunos barrios, en algunas colonias de la capital, tanto Tegucigalpa como Ayagüela, en la cual pues hubieron algunas viviendas que se inundaron de manera temporal, lo mismo pues algunas calles, algunas avenidas. De inmediato salió nuestra gente de protección civil con la unidad de respuesta inmediata a dar la solución, en conjunto con el cuerpo de bomberos, la gente del cuerpo del Distrito Central, para poder ayudar a aquellas personas pues de que en ese momento habían salido arrestadas. Como también tuvimos que atender lo que son 14 viviendas inundadas en diferentes puntos de la capital, de igual manera dos vehículos atrapados por lo que son las lluvias en diferentes partes de la capital, que ayer fue un día fuerte, hubo lluvias fuertes, y por otro lado lo que fueron dos calles de muro, Colonia Miramonte y Colonia El Prado. Con estas lluvias deja en alerta a la ciudadanía como a la alcaldía municipal, ya que con pocos minutos Tegucigalpa y Comayagüela se vuelven vulnerables.